3 mil dólares, 3 mil dólares propuestos por los demócratas. Este nuevo crédito llegaría a aquellas personas que tienen hijos de 0 a 17 años. Mi nombre es Carlos Ramírez. En los siguientes días se analizará esta propuesta. Que las personas afectadas por la pandemia que tienen niños de 0 a 17 años lo puedan recibir de una manera mensual. El hambre, el perder los trabajos, el perder todo, no tiene ingresos. Esta es una propuesta para llegar como un salvavidas a estas personas. Lo que se quiere lograr con esta nueva propuesta que sea más accesible y sea posible poder pagarlo mensualmente. A consecuencia de esto, los demócratas dijeron que este dinero será la diferencia en un techo sobre la cabeza de alguien o la comida en su mesa. Según la revista Forbes, este crédito sería de 3 mil dólares por niño de 6 a 17 años. De 3 mil dólares para cada niño menor de 6 años. Entonces, ¿cómo se planea hacer esto? Como sabemos, el crédito tributario por hijos está basado en los ingresos del contribuyente en el año 2020. Esto normalmente se haría mediante la suma total en la declaración de impuestos sobre la renta de una persona o una familia. Pero en este caso, se entregará con un pago que llegaría a todos los meses por el IRS. Esto quiere decir, por 250 dólares o 300 dólares. Aquí dependerá, como ya lo expliqué, en la edad de los niños. Este crédito se daría por un año completo como una manera de ayudar a las familias para poder sobrepasar la crisis. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted? ¿Tiene niños? ¿Están pasando un momento difícil en su familia? Opine. Suscríbase a este canal. En la actualidad, este crédito proporciona 2 mil por niños a menores de 17 años para contribuyentes solteros con ingresos de 200 mil o menos. Y a parejas que presentan una declaración conjunta con 400 mil de ingreso ajustado al año. Esto se suma a los pagos de 1,400 dólares que los padres de familia podrían recibir por cada hijo que tuvieron en el rango de la edad ya mencionada. Según el Washington Post, los demócratas están planeando cheques de estímulo de 1,400 dólares para los ciudadanos con ingresos de hasta 50 mil. Y 2,800 dólares para parejas casadas que ganan hasta 100 mil dólares. No hay que olvidar que los pagos se eliminaron en 75 mil y 150 mil en las rondas anteriores. Esta propuesta sería diferente. Llegaría a personas con menos recursos. Dicho esto, si combinamos el paquete de 600 dólares que fue aprobado por el expresidente Donald Trump el pasado diciembre con el paquete actual del presidente Biden, esto daría un resultado total de 2,000 dólares en pagos directos para la mayoría de ciudadanos en este país. Otro dato es que los padres también podrán recibir 1,400 dólares por cada dependiente. Y se espera que esta tercera ronda de cheques también incluya a los dependientes adultos que van a ser elegibles por primera vez. Ya que en las dos rondas anteriores se eliminaron a niños menores de 17, por lo que los padres con estudiantes en edad universitaria pueden esperar más dinero en esta ocasión. Esto quiere decir que una familia de cuatro miembros recibiría 5,600 dólares en total. ¿Qué le parece? ¿Le parece esto que está mejor que antes? Sabemos que ningún dinero podrá ayudar en lo que se ha perdido muchas vidas. Sin embargo, para esta propuesta que ya está avanzando en el Congreso, no se necesita el apoyo del Partido Republicano para aprobarlo. Lo que se sabe hasta el momento es que el plan establecerá un portal en línea que permitiría a las familias actualizar su información y la información de sus ingresos. Estamos en la temporada de impuestos. Presente sus impuestos. Si usted ha ganado menos o ha ganado más, debe hacerlo. Por su parte, el senador republicano de Utah, Mitt Romney, recientemente pidió enviar cheques aún más grandes a las familias estadounidenses. Mira propuesto 4,200 para niños y hasta de hasta 6 años y 3,000 para niños de 6 a 17. ¿Por qué será? ¿Acaso él planea nuevamente postularse para presidente? Pero esto no fue tomado en cuenta ya que se propuso pagar los cheques eliminando el Programa de Asistencia Social Temporal para las Familias Necesitadas, TANF, haciendo otros recortes a los créditos fiscales que ayudan a las familias trabajadoras. Según datos de Children's Defense Fund, hasta el año 2018 casi 12 millones de niños vivían en la pobreza. Este número se redujo en el año 2019, pero gracias a la crisis ocasionada por el COVID-19, las tasas de pobreza mensual aumentaron un 15 a un 16.7%. ¿Qué opina usted de este tema y de esta nueva propuesta? Déjenos saber en los comentarios. No olvide suscribirse a este canal, dele un me gusta al video, presente su declaración de impuestos, es importante. Ahí usted podrá recibir otro dinero. Las declaraciones de impuestos se enviarán al IRS el día 12 de enero. No espere más, vaya donde su preparador de impuestos y asegúrese de que todo se haga correctamente. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.